Hola amigos, bueno, pues me toca hacer otro vídeo, quiero enseñaros una cosa, no es normal, la verdad, no es muy normal que digamos. Y bueno, os voy a comentar que ayer un amigo del grupo, pues, Cristian, que desde aquí le mando un saludo, me mandó un vídeo al grupo de, pues, gente que está, de una persona que ya tiene juntadas las parejas de canarios y ya están en huevos, con pichones, de locos. Estamos a 8 de noviembre de 2020, yo estoy en la voladera y bueno, las semanas pasadas, pues, esa hembra de ese nido, una hembra gris, pues, tenía 3 pichones, se murieron 2, sacó uno, un blanco, que tiene que estar por ahí, y bueno, pues, sabía que tenía otros 4 huevos, no sé si la podréis ver, ahí, una hembra gris, tenía 4 huevos, y bueno, he visto que tenía pichones, tendrán 3 o 4 días, y bueno, pues, lo que voy a hacer, que se los voy a quitar, y los voy a criar yo, en el calientanidos, voy a intentar sacarlos, porque me da lástima que venga mal tiempo ahora, venga frío, o vengan lluvias, y se mueran, ya que, pues, han nacido en este tiempo, voy a intentar criarlos a mano, y bueno, deciros que todo esto pasa, pues, pues, por este tiempo que viene, de calores, que no refrescan, hace frío, y los pájaros, pues, están alterados, y no se les termina de ir el celo, bueno, lo que decía, que están muy alterados los pájaros, y no se les va el celo, y pues, como están los machos con las hembras juntos, pues, se puede dar el caso de que pase lo que pasa con esta hembra, que sigue criando, el macho sé que es uno blanco, no sé si es el moña, o es otro, y bueno, pero quería enseñaros, voy a darle para que salga, para que podáis ver, venga, sale, y fijaros, ahí, tiene cuatro pichones, yo creo que van a ser blancos, o algún gris, o pío vaca, y bueno, voy a sacarlos, que tengo aquí el nido, preparado, para el calientanidos, y bueno, voy a sacarlos, y os los enseño, bueno, fijaros, ya los he sacado, tiene tres, pero tenía cuatro huevos, hay uno blanco, y dos grises, y bueno, los meto en el calientanidos, y os los enseño, tienen comida, pero voy a darles un poco de papilla, y nada, bueno amigos, ya estoy aquí en el aviario, para que veáis que no, que no estoy diciendo nada del otro mundo, aquí están todos los pájaros nuevos, aquí están todos los pájaros nuevos, 8 de noviembre, de 2020, y bueno, fijaros, los he metido aquí, y bueno, pues ya lo estreno, este calientanidos pequeño, que bueno, lo hice de retales, porque me dio por ahí, y bueno, pues, para que veáis como están, estos pajarillos tienen, pues, dos o tres días, pero fijaros, les tienen comido los padres, hay uno blanco, hay uno blanco, y dos grises, y bueno, los acabo de meter, voy a cerrarlos, para que cojan, la temperatura, y cojan calor, y bueno, aquí tengo preparada, la papilla, papilla de serinus, bueno, me ha quedado una poca, pues ya la, la termino, con la aguja, y bueno, a ver si ahora, cogen un poco, bueno, ya ha cogido la temperatura, y nada, lo voy a hacer, porque no quiero que se mueran, no quiero que venga mal tiempo, de golpe, ahora después, de que han nacido, los pobres, y bueno, quería que lo vierais, que esto no es normal, pero bueno, no es la primera vez que me pasa, pero este año, yo no sé, la temperatura que tenemos, a fechas de, en las fechas que estamos, que esto no es normal, los animales están raros, ya os he dicho antes, que estos están, que parece que se deshacen, y bueno, pues nada, ahí están, intentaremos sacarlos adelante, y bueno, pues ya os iré haciendo un seguimiento, de estos pichones, veis, como coge la temperatura, cuando baja de un grado, pues se vuelve a encender, y siempre, está manteniéndose, su temperatura, bueno amigos, pues otro vídeo más, venga, un saludo, y apartato, 3, 2, 2, 2, 3, Gracias.